hola qué tal bienvenido de nueva cuenta a mi canal aprobando exámenes con lora si no me conoces mi nombre es carlos lora durante el mes de enero intenté ayudarte con la reevaluación que la universidad de guadalajara estaba haciendo a sus aspirantes de algunas clases y algunos likes así como algunos ejercicios para que tú pudieras practicar con vista de este examen lamentablemente sabemos ahora que pues la universidad tomó una decisión diferente canceló la reevaluación y pues al final de cuentas hizo la admisión por promedios si desafortunadamente eres de esas personas que no alcanzó a ingresar por su promedio no te preocupes este canal está de vuelta por algunas semanas suspendí la actividad de este canal esto fue para poder reestructurarme y poderte ofrecer un mejor servicio déjame te digo que este canal será reaperturado y volveré a darte clases como antes lo hacía esto es para que tengas la oportunidad de prepararte de la mejor forma a través de este canal de youtube asimismo te informo que acabo de abrir mi página de facebook para darle seguimiento al contenido que subo aquí la página se llama igual aprobando exámenes con lora te pido que vayas a facebook y la sigas por ahí estaré subiendo contenido exclusivo para facebook y en este canal habrá contenido exclusivo para youtube el punto es que podamos hacer más grande esta bonita aula virtual que ya estábamos trabajando unas semanas atrás te agradezco mucho la paciencia que tuviste al esperar la reapertura del canal y te pido una disculpa por las molestias que te pudo haber causado que deshabilitar a los vídeos la gran mayoría de los vídeos volvieron a ser habilitados y ya los puedes consultar algunos de ellos los tuve que remover porque considere que el contenido no era lo suficientemente bueno pero no te preocupes pronto estaré subiendo más vídeos de esos temas que tuve que quitar por la cuestión de la calidad quiero que en este canal tengas lo mejor lo mejor para que puedas ingresar a la universidad y es por ello que decidí rehacer esos vídeos estate al pendiente el día jueves a las 8 de la noche jueves a las 8 de la noche estaré dando un en vivo para explicarte más a detalle qué vamos a hacer con este canal y cómo nos vamos a comenzar a preparar de vista al examen de admisión para la universidad de guadalajara pero espera no es todo déjame te confirmo que en este canal no solamente vamos a trabajar para el examen de admisión para la universidad de guadalajara sino como en el vídeo de introducción al canal mencionó trabajaremos a partir de ahora con nuevos exámenes trabajaremos con los contenidos de la unam del ipn de la uam de exámenes entre muchos otros exámenes así que por favor comparte este vídeo con tus amigos sé que conoces a muchas personas que quieren ingresar a la universidad y no solamente a la udg sino a cualquier universidad del país este canal se enfocará en ayudarte a cumplir tus sueños de ingresar a la carrera que tú quieres por cierto uno de los puntos importantes de esta reestructuración es que conforme mis vídeos estuvieron teniendo reacciones por parte de la audiencia esta bonita audiencia que tengo me di cuenta que los vídeos que más relevancia tenían y que más importante creo que eran para ustedes conforme a muchos comentarios que me llegaron eran los vídeos de lectura y redacción los que corresponden al área de español y comprensión lectora lo que varias personas me dijeron fue que el contenido de matemáticas lo podían encontrar prácticamente cualquier parte pero el directo y redacción no era tan sencillo de encontrarlo es por ello que decidí reenfocar este canal al área de español no significa que ya no vaya a subir vídeos de matemáticas a mí me encanta dar clase de matemáticas pero la mayoría de los vídeos que estaré subiendo serán del área de español independientemente del nombre que lleve en tu examen lectura y redacción gramática comprensión lectora literatura etcétera la mayoría de mis vídeos van a ir enfocados en ese rumbo pero si seguiré subiendo algunos vídeos de matemáticas para reforzar la preparación que estás llevando en esta área espero de verdad que te quedes y que invites a muchas personas si todavía no estás suscrito a mi canal no sé qué estás esperando aquí te voy a dar contenido muy 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 padre para que puedas ingresar a la universidad por este vídeo es todo te recuerdo te espero el día jueves a las 8 de la noche voy a hacer un en vivo para aclarar más detalles de esta reestructuración del canal y te voy a platicar el calendario de clases que tendremos la siguiente semana porque deja te doy una pequeña pista digo te lo explicaré bien el día jueves a las 8 de la noche pero vamos dando una pista la siguiente semana tendremos clase todos los días todos los días de lunes a viernes ok para comenzar bien sabroso con nuestra preparación para ingresar a la universidad así que por favor suscríbete al canal si no estás suscrito invita a tus amigos a que estén viendo estos vídeos que estoy seguro que les va a ayudar mucho para ingresar a la universidad muchas gracias se despide carlos lora y hasta la próxima se despide tu amigo y el profesor carlos lora no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal y cliques la campanita hasta la próxima o o o